Hola, mi nombre es Juan Carlos Calero, soy estudiante de Derecho, fin de semana, décimo semestre. Los invito para que voten por mí en el Festival de la Canción Iniciativa que se llevará a cabo en estos días. No sé cómo explicarte qué me haces sentir, como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí, ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar, y cómo decirte que no creo que este amor sea pasajero. Yo soy uniciencista.